Samantha, Samantha Fernández, suba. La verdad que buenas tardes para todos ustedes. Verlos aquí en el frente no me permite leer un discurso, porque se siente un cariño. Yo le pedí a Dios que si esto era un propósito que él tenía en mi vida, que yo quería que hoy él me lo demostrara. Y está demostrado. Muchísimas gracias por estar aquí. Ver tantos compañeros valiosos, compañeros de nuestro partido, me hace sentir fortalecida. A mis compañeros de Brooklyn, que no lo mencionaron, Bodre, Darío, Cristóbal, JC. Y también a Ramón Santana, verlos aquí. Muchísimas gracias, compañeros. A mis compañeros de Javetro, a Jacqueline Willa, a Amali y a mi querida prima Fernández, que estuvo aquí apoyándome, Marilín. Muchísimas gracias. Gracias a mi familia que está aquí, ver amigas que nunca se han involucrado en la política es algo maravilloso. Pero aquí está Alfredo Rodríguez. Y le voy a decir algo. Recientemente se celebró el 81 aniversario de que la mujer dominicana pudo ejercer su derecho al voto. Y desde ese momento, nuestro ascenso en la política ha sido indetenible. El compañero Alfredo Rodríguez, cuando yo me vi motivada a lanzar esa precandidatura, me dijo como un reto, que si yo traía más de 50 personas a este local, yo era una líder. Yo no seré una líder. Aquí líderes son ustedes que están apoyándome. Pero, Alfredo, creo que aquí hay más de 50 personas. De verdad que quiero expresar, Alfredo, la confianza que ha brindado en mí y que me ha apoyado en seguir adelante en estas aspiraciones. Reconozco el esfuerzo, compañeros y amigos, que conlleva un domingo ir a una actividad que para muchos es política. Pero para mí es un encuentro entre amigos, con la comunidad, con los periodistas, que ahí hay una persona que cuando me conoció me dijo, tú vas a ser diputada, levante su mano. Y de verdad que verlo aquí, un domingo, a todos ustedes me hace sentir maravillosa. Hoy quiero decirle que su cooperación y sacrificio jamás serán defraudados. Nuestra candidatura es la candidatura de la esperanza, así como nuestro color, el color de mi partido, que es el verde esperanza y de la esperanza, porque desde el Congreso seremos la voz genuina de nuestra diáspora e impulsaremos iniciativas que harán que nuestra gestión marque un antes y un después en canalizar las inquietudes de nuestra diáspora, de los dominicanos que estamos aquí trabajando arduamente. La diáspora de Estados Unidos es realmente un pulmón de la economía de la República Dominicana. Nosotros aportamos un 10% del Producto Bruto. Solo en el reciente año pasado, alrededor de 10 mil millones de dólares entre mesas, las cuales fueron invertidas en gastos recurrentes como alquileres, alimentación, educación, salud, entre otros. Sin embargo, las necesidades de nuestra diáspora no son atendidas, ni siquiera en una porción mínima, comparada con los aportes que realizamos. Es por eso que nuestra curul estará ahí para canalizar las necesidades individuales de cada uno de ustedes y de sus familiares. Nuestra integración es un derecho que nos asiste, por eso les aseguro que con mi representación en el Congreso estarán representados todos ustedes aquí presentes, sus familiares y allegados. Les aseguro que estaré en cada rincón donde haya el dominicano para escuchar y llevar su voz al Congreso. Les comparto alguna de las iniciativas que nos proponemos lograr. Pondremos todo nuestro empeño para impulsar la implementación de un plan de viviendas dignas en las que cada uno de ustedes pueda tener la oportunidad de adquirir una con mejores facilidades y menos burocracia. Abogaremos por instaurar una tasa de interés preferencial en los financiamientos de viviendas para aquellos de ustedes que tanto han dado a este país, pero que al mismo tiempo han estado enviando remesas a sus seres queridos, ayudando así a dinamizar la economía. Esto permitirá que la pensión que con tantos sacrificios ustedes adquieren aquí les permita vivir de manera digna en nuestro país. En este mismo sentido, sabemos que a gran parte de ustedes se les hace imposible enviar un vehículo a nuestro país debido a las regulaciones existentes. Induciremos una resolución a la ley 0407 que regula la importación por dominicanos residentes en el exterior. Modificaremos esa ley para que los vehículos puedan llevarse hasta 10 años. En algunos casos nosotros compramos vehículos, se los financiamos y realmente a los 7 años un vehículo está en muy buenas condiciones. Y la ley 0407 de los 5 años debe ser excluida solamente para diles y comerciantes de ese sector. Señoras y señores, es increíble que muchas veces un boleto de acción a Europa o América del Sur que dura entre 10 y 8 horas es más barato que un boleto para ir a la República Dominicana. Y déjenme decirle, no se emocionen, no es que yo soy socio de J-Blue, pero sí trabajaremos una ley para bajar los impuestos que se le agregan a esos boletos aéreos. Nosotros, los dominicanos, somos los mayores turistas con que cuenta nuestro país. Cuando nosotros viajamos a visitar a nuestros familiares, llevamos los 2.000 o 3.000 dólares que los gastamos allá. Entonces nosotros debemos de trabajar unidos y en verdad hacer que nuestra voz se sienta. A mí una persona me dijo, ¿por qué tú estás luchando tanto para ser diputada? Si de todas formas tú no vas a ser la primera. Y yo le dije, es cierto, pero como a mí me está costando tanto sacrificio, yo voy a hacer que valga la pena. Y todo el mundo va a saber que el exterior tiene una diputada que se llama Lady Laura. Les voy a decir algo. Hoy se inicia una historia en mi vida con tres protagonistas. El primero es mi padre, el que se llama Dios. El segundo es mi equipo de campaña, porque nadie logra nada en la vida solo. Aquí están mis hijos que son sacrificados cuando yo me tengo que trasladar a Conérico, que no lo mencioné y estoy viendo aquí a mi amigo. Y de verdad que lo he logrado por ese equipo de mujeres apoyada por hombres, esa juventud que no me deja sola. Y los terceros protagonistas son ustedes, compañeros, porque este es un partido que crece y se fortalece, no solo para las próximas elecciones en mayo del 19 de 2024, que vamos a ganar en primera vuelta. Este es un partido que crece y se fortalece para las siguientes generaciones. Así que somos un partido democrático, inclusivo, donde hay oportunidades para los hombres, las mujeres, los adolescentes que van a dar su primer voto. Yo prometo ser la diputada de todos, de la juventud, representar a la mujer, representar a los adultos mayores, a los hombres y, por supuesto, a ustedes las mujeres que me han apoyado. Gracias por estar aquí. Unidos somos la verdadera fuerza y con la fuerza del pueblo venceremos. Muchas gracias.